Si me lo permitís... Si me lo permitís... Rápidamente dar las gracias a la cantidad de gente que lleva desde el principio apoyando a esta banda gente que siempre ha creído en nosotros gente que siempre brilló en mi gente como... bueno, la gente nos está en todos los sitios que hemos actuado gente que sin ánimo de lucro hacen fotos en un montón de los conciertos que hemos hecho Alejandro Moreno Álvaro Moreno perdón, no quiero dejarme a nadie gente que viene a grabarnos sin ánimo de lucro como nuestro amigo José Porto gente que nos ayuda a descargar el equipo a descargar el equipo en nuestra people, por supuesto club de fans gente como Maricose que no diría, diría dándole la brasa que ahí la tenéis tres años lleva la pobre cargando descargando el equipo gente que nos ayuda a alguna iluminación no tengo por ejemplo cantidad de gente que no se les ve que están siempre detrás son fam... son fam... pero hay una gente muy especial que es la PIPO nosotros que estáis ahí a través de las redes siempre apoyando siempre apoyando y eso de verdad encantaría sois la PIPO no que no que no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!